Tras lanzar la convocatoria para que niños y niñas de entre 8 y 12 años de edad pudieran cumplir el sueño de conocer a la jirafa más famosa del país, la presidenta municipal realizó un viaje con 45 niños atlixquenses al Parque de Conservación de Vida Silvestre African Safari, con la intención de promover el amor, respeto y concientización por los animales y la naturaleza. Sí, pues fue una petición de los niños en mis recorridos por las escuelas, que voy haciendo todos los lunes en la Caravana por la Paz, bueno pues de ahí empezó la petición de los pequeñitos que por qué no los llevábamos a conocer a Benito, y bueno pues este gran trabajo que está realizando el gobernador del estado en materia de medio ambiente para los niños es fundamental, porque estamos haciendo seres humanos distintos, corazones más compasivos, niños más respetuosos de la cultura, de lo que significa la vida de todas las especies, entonces pues inmediatamente dijimos por supuesto que sí, nos vamos a ver a Benito, hicimos ahí las gestiones pertinentes y bueno pues ahorita ya es una realidad, vamos en camino. La presidenta municipal Ariad Nayala señaló que debido a la gran respuesta de los menores atlixquenses, es que se contempla la posibilidad de poder realizar otro viaje. Sí, la demanda fue muchísima, de verdad es que no nos imaginamos que iba a ser tanta, pero sobre todo que muchos niños querían ir con una mamá, un papá, un adulto, ¿no? Pero bueno, las condiciones no lo permiten porque también hay mucha demanda para África, el poder recibir a todos y bueno quisimos también ser de los primeros, pero sí estamos planeando un segundo viaje para que puedan ir además niños con alguna discapacidad. Cabe mencionar que para muchos menores fue la primera vez que pudieron visitar el African Safari. Sí, eso también es muy importante, el poder democratizar los espacios, a mí eso me hace mucho sentido que algunos de los niños es su primera vez que van a África. Por su parte, los padres de familia se mostraron agradecidos y emocionados por la aventura que esperaba sus menores. Es que nada, muchísimas gracias a la doctora Ariadna por permitirnos convivir con nuestros hijos y que vayan a estas actividades tan bonitas, ya que África es el zoológico más grande de toda Latinoamérica y en lo particular mis hijas tenían muchas ganas de conocer a la jirafa Benito, ya que todos vimos la noticia nacional e internacional, entonces muchísimas gracias a la doctora Ariadna y a todos los atlisquenses, a su equipo que están súper bien organizados y sobre todo que nos están dando la confianza para que nuestros niños vayan a África. Están muy contentas y muy emocionadas. ¿Ellos ya conocen el parque? Sí, ya han ido, pero ahorita querían ir nuevamente por lo de la jirafa. Diez años. Diez años. ¿Ya conoce el parque? No, es la primera vez. Oiga, cuando salió la convocatoria, usted le dijo, él tuvo la iniciativa. Él tuvo la iniciativa, su hermana le comentó y él se puso contento y rápido hizo su dibujo y se vino a entregarlo, señor. Oiga, ¿qué opina de este tipo de acciones? Que es muy bueno para los niños para que se desarrollen más, que se sientan más contentos, más aquí en Atlixco y que la presidenta, de su parte, es algo muy bonito que está haciendo también. ¿Es cierto? Sí. ¿Entonces es la primera vez que va al African Safari? Sí, primera vez que va mi hijo. ¿Qué le ha platicado? ¿Qué le emociona además de la jirafa? Ver todos los animales, conocerlos, saber cómo está allá, todo, conocer todo. Quisiéramos agradecer a la doctora Ariadna por estas dinámicas tan hermosas, como ella dijo, son de corazón para los niños y ellos emocionadísimos, sobre todo porque les gusta conservar el medio ambiente. Ellos tienen animalitos, perritos, tenemos dos mascotas, tenemos pericos, su tío es veterinario y les ha inculcado el amor por los animales. Pues African Safari es un lugar hermoso, pero les emociona la historia de Benito desde que la vimos en las noticias y cuando la doctora dijo lo de la convocatoria, mi nieto ni durmió porque ese mismo día en la noche empezó a hacer su dibujo, mi nieta también. Y pues están fascinados, 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 aunque nosotros nos quedamos con el corazón apachurrado porque pues están chiquitos, tienen 9 y 11 años y entonces pues, pero es importante que ellos mismos como niños vayan tomando decisiones y vayan aprendiendo a cuidarse solos. Sabemos que van muy bien acompañados por todo el grupo del DIB y les tenemos toda la confianza y lo más importante es que la doctora esté haciendo estas acciones.